La Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda tiene la responsabilidad de organizar este 2024 el tope nocturno del Festival Luces del Valle. La actividad es este viernes 6 de diciembre, saliendo a partir de las 6 de la tarde de la Feria del Productor General Eño, retomando el recorrido hacia el sector del Estadio Municipal y tomando la ruta principal hasta llegar al parque y finalizando propiamente en la feria. Estamos preparados ya para arrancar con el tope nocturno este viernes 6 de diciembre. Arrancando desde la Feria del Agricultor, a las 6 de la tarde, el recorrido va a ser, como usted lo dice, va a ser un recorrido desde la Feria del Agricultor hacia el parque y terminando otra vez en la Feria del Agricultor. Es un recorrido que lo estamos haciendo incluyendo el criterio de los caballistas, porque realmente a ellos les gusta mucho o les gustaba mucho el recorrido viejo, ya que ellos terminan en el parque. Lo bonito era terminar en el parque y ya después llegar otra vez a la Feria del Agricultor con todo lo que es la fiesta de ellos. Entonces, se está haciendo así, tomando opinión a los caballistas para que ellos puedan ser los protagonistas de este tope nocturno. Así es, bueno, entonces para explicarle un poco a las personas, sale la feria, se dirige hacia el sector del Estadio Municipal, calle principal en este caso, don Andrés. Así es, gracias a Dios, vamos por calle principal del Estadio hacia la derecha, ¿verdad?, hacia el parque, no como antes lo hacían, que era por suministros, Copeagri, no, esta vez vamos por la calle central, calle Ruta Nacional y terminamos en la Feria del Agricultor nuevamente, pasamos por detrás de la Catedral y llegamos a la Feria del Agricultor. Este año nos pusieron, bueno, un tema que no sabíamos hasta esta semana pasada, que ya nos dijeron que sí pudiéramos utilizar la gran parte del parqueo de Taramanca, porque el parqueo de Taramanca ahora está dividido en dos, entonces no teníamos opción de entrar por la Escuela del Valle, sino que teníamos que devolvernos otra vez para lo que era el puente del río Quebradas, allá por Cade Sur, y ahora sí podemos entrar, sí nos dieron permiso para entrar por ahí, por la Escuela del Valle, ya cuando termine el recorrido, ¿verdad?, entonces esa es la ventaja, ya tenemos esa opción y gracias a Dios podemos acomodarlo. Esperan a unos 1.200 caballistas, el costo de preinscripción es de 15.000 colones por persona, este proceso se cierra este jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche, el contacto para la información es el 8530-6666, para los participantes se tendrá una muy buena recepción. Estamos en el proceso de preinscripción, estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta de todos los caballistas, tenemos presencia de los caballistas de todas las provincias del país y eso nos tiene muy felices, la preinscripción tiene un costo de 15.000 colones y pueden preinscribirse al WhatsApp 8530-6666, ahí los vamos a estar atendiendo. En este caso, Paola, ¿cuánto va a ser el costo el día del evento? El día del evento también va a costar 15.000 colones, la diferencia es que tenemos una rifa especial para la preinscripción, que son 5 novillas, entonces muchas personas quieren aprovechar porque es el mismo precio y tienen la oportunidad también de participar en esas rifas. O sea, si al mismo día yo me inscribo no tengo derecho a participar. Exacto, la preinscripción cierra el jueves 5 de diciembre a las 10 de la noche. Vamos a tener dos tarimas de asistencia, dos puntos de asistencia en el recorrido, también vamos a tener música en el recorrido, tenemos dos charros, entonces ellos van a tener la posibilidad también de ir ahí acompañados por música, vamos a tener dos ambientes de dos de los patrocinadores que nos van a estar acompañando, entonces por eso los invitamos porque los vamos a chinear bastante, de verdad esperamos que disfruten de esta experiencia como nosotros lo hemos hecho con tanto cariño, que ellos también lo reciban de esa manera. Porque realmente nos hemos preparado muy bien, gracias a Dios tenemos buena logística, tenemos buena preparación, tenemos más de 100 personas de la comunidad que nos van a acompañar ese día, entonces yo creo que eso significa una buena organización y con el tema de los premios tenemos un ejemplar, verdad, de un toro puro que anda alrededor de 6 mil dólares, después lo que son 10 monturas de puro cuero, después premios en efectivo y muchos premios más, entonces la idea es que los caballistas estén contentos, si la recepción va a ser con el grupo Son Estilos, y garantizarle al caballista que va a tener su baile, o sea, va a tener el baile con un grupo de calidad y también toda la gente que nos quiera acompañar. Bueno y también eso es importante porque es un grupo también de la zona que ha ido destacando también, don Andrés. Así es, bueno, tenemos muy buenas referencias, un muy buen sonido que es lo que nos indican, porque el lugar es muy grande, entonces creo que va a ser un grupo de calidad para los caballistas y la gente que nos acompañe, porque recuerden que también pueden inscribirse la gente que no tenga caballos, pueden llegar al lugar y pueden adquirir su inscripción y pueden participar y también pueden bailar y lo que quieran hacer ese día en la Feria del Producto General Leño. Los recursos que se generen son a beneficio de la comunidad de Quebrada Onda. Todo este esfuerzo lo está haciendo la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda y también los miembros de la comunidad, es una comunidad hermosa, son personas que trabajan con muchísimo amor. Es un grupo muy organizado y de verdad que todo este esfuerzo es para apoyar los proyectos que ellos han estado trabajando, que cualquier persona de Pérez Celedón que pueda ir a visitar Quebrada Onda se pueda dar cuenta de todo el trabajo que hay ahí y tienen un montón de proyectos y todo el beneficio que va a dejar el tope va a ser para que ellos continúen trabajando por esos proyectos comunales y tienen un grupo de compañeros, de asociaciones, de grupos organizados hermosos y por eso es que estamos seguros que este tope se ha organizado de una forma muy especial porque ellos han trabajado con mucho amor. El tope nocturno es a beneficio de la comunidad de Quebrada Onda y es parte del Festival Luces del Valle. TV Sur Pérez Celedón es parte de los patrocinadores. TV Sur Pérez Celedón es parte de los patrocinadores.